Un día como hoy, 19 de julio de 1936, nace la cantante criolla Lucha Reyes, cuyo verdadero nombre era Lucila Justina Sarcines Reyes de Henry, conocida también por el seudónimo de la Morena de Oro del Perú, que se lo puso a Augusto Ferrando, y falleciera un 31 de octubre el día de la canción criolla en el Perú. Don Ausberto Mendoza, su compañero de última etapa, recuerda la mañana de su súbita muerte. Lucha se levantó a las 6 y 30. Ella estaba mal de la vista, yo le hacía todo, hasta la pintaba. Me dijo, hoy día me vas a poner bien bonita, porque es el día de la canción criolla. Me voy a poner este vestido rojo, porque yo soy bien peruana. En el auto, cuando íbamos a la misa de la canción criolla, en la sociedad de actores, le dijo al chofer de su carro, oiga tío, no me ponga radioteatro, póngame música criolla. De repente, le dio una palmada en el hombro, hizo una leve mueca, y después otras dos palmadas, y dijo estas últimas palabras. ¡Ay Dios! El 31 de octubre del 2006, paradójicamente luego de 33 años, y siendo el mismo día de la muerte de su madre, fallece en Lima su primer hijo, Humberto Cueto Sarcines, a la edad de 54 años, en el Hospital Arzobispo Loaiza. Deja su único hijo y nieto de la cantante, Isaac Cueto Paredes, nacido en 1989. 19 de julio de 1936, nace en el distrito de Rimac, en Lima, la cantante criolla, Lucila Justina Sarcines Reyes de Henry. Lucha Reyes, la morena de oro del Perú, intérprete de los valses, Regresa, mi última canción, y tu voz. Regresa, mi última canción, y tu voz. Te estoy llamando, si en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego, te necesito, porque sin verte mi vida no tiene sentido, y van, y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón, escucha en sus latidos, la voz de mi dolor. Pero regresa, para llenar el vacío que dejaste herirte, regresa, regresa aunque sea para despedirte, no dejes que muera, sin decirte adiós. apiádate de mí, si tienes corazón, si tienes corazón, escucha en sus latidos, la voz, la voz de mi dolor. Pero regresa, para llenar el vacío que dejaste herirte, regresa, regresa aunque sea para despedirte, no dejes que muera, sin decirte adiós. Te estoy buscando.